A Mauro Ipardo Montesinos es actualmente uno de los jóvenes ganadores de un premio estatal, apasionado de la ciencia y las artes marciales. Hoy ha logrado que jóvenes quintanarroenses también se interesen por la ciencia. Yo desde casi siempre he tenido una gran fascinación por, tal vez de muy pequeño, tal vez no por la ciencia, pero sí por la obtención de conocimientos y por transmitir ese conocimiento a otras personas. Y bueno, pues poco a poco, gracias también al planetario, esto se fue encaminando hacia un gran interés, hacia la astronomía. Y actualmente mi sueño es ser astrofísico. Su primera pasión fueron los dinosaurios y desde pequeño mostró interés por la investigación científica. A los 10 años formó su primer club de ciencias llamado Galileo Galilei, donde platicaba temas diversos con pequeños de su edad. Pero en cuanto tuvo la oportunidad de observar por un telescopio, amó la astronomía. En noviembre de 2018, TED MX Cancún lo convoca y comparte una charla llamada Más Ciencia, por favor. Yo de lo que hablé fue de la importancia que hay en Latinoamérica de generar nuevos científicos. Porque realmente de todos los científicos del mundo, apenas el 4% es de Latinoamérica. Y de ese, pues solamente un tercio son mujeres. Hay que apoyar a los jóvenes en sus intereses, para que los que les interese la ciencia, pues sigan con ese camino. La red de planetarios con la que cuenta Quintana Roo es única en el país y para Amaury ha significado mucho en su formación. El planetario se abrió hace 6 años, acaba de celebrar su sexto aniversario y pues la verdad fue un antes y un después su apertura en mi vida. El equipo de planetario es muy apasionado y siempre, bueno desde el principio me entendió. Pues la verdad he recibido mucho apoyo de parte del planetario, las conferencias, las proyecciones, las otras actividades, las observaciones. No hicieron más que engrandecer mi interés por la ciencia y quiero ser astrofísico, es gracias al planetario. Después de la charla TED, la directora del planetario Cancún, Carla Peregrina, le propuso a Amaury armar un club en el planetario, oportunidad que aprovechó y diseñó un club único. No somos nerds, atentamente los nerds. Pues lo que quiero es reunir a chicos adolescentes a que pues debatamos y discutamos diversos temas científicos y la verdad es que ha tenido mucho éxito, mucho más del que esperaba cuando comencé en noviembre del año pasado. Y me he dado cuenta de las grandes ideas y las grandes mentes que hay en Quintana Roo, pero que no encontramos, pues que no las vemos. Realmente aquí todos los nerds son cancunenses y cada charla viene en 20 gentes y las propuestas que algunos dan y pues lo brillantes que son. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo y me da a entender que sí hay que apoyar a los jóvenes que tienen este tipo de aspiraciones. Amaury ha probado diversos métodos de educación, prefiriendo actualmente el estudio en casa o homeschooling. Yo estudio en casa, fue una decisión que tomé con mi familia para pues centrarme más en la ciencia y todos mis intereses. Y realmente yo creo que lo que más hace falta es, pues, y también es lo que busco en los nerds, es difundir el pensamiento crítico. Y si tú entiendes el método científico, entiendes que hay que observar, experimentar, hacer una hipótesis, comprobarla, te da muchas herramientas para tomar mejores decisiones en tu vida. Ya sea, no tiene que ser algo científico, incluso puede ser algo tan simple como votar, que todos lo tenemos que hacer. Bueno, yo todavía no, pero, este, pero, si tú tienes ese pensamiento, puedes evitar caer en cosas tal vez como la astrología, las fake news, que ahorita hay muchísimas, este, el terraplanismo también, que es otra cosa, este, y pues entender y discernir más entre lo que es real y lo que no. Si tienes entre 10 y 15 años, puedes acudir al planetario Cayo Cancún los sábados, ya que cada 15 días, de 11.30 a 1 de la tarde, a Mauri y el club No Somos Nerds, atentamente los nerds, te esperan para compartir temas de mucho interés científico, como la ciencia de Star Wars o teorías de la evolución. Muchas felicidades a Mauri Pardo Montesinos, ganador del Premio Estatal de la Juventud 2019, categoría A en el logro científico. ¡Gracias!